Efectivo en caja, 1.771.614. En el Banco de República, en una cuenta, la única que tenía disponibilidad, 1.498.058.66. Y en otra cuenta, para fines específicos, el saldo era de 8.692.015. Eso igual, señor Edil, usted lo tiene en la carpeta, en el informe del contador municipal, están todos los números, mucho más ampliados, pero están todos ellos. Contra esa etapa primaria, a favor, teníamos en primera instancia, una obligación a plazo, que es el vale que se tiene con el descorte a pan, antiguamente el banco comercial, que aproximadamente, porque está en dólares, serían 3.925.819.43 dólares. Eso es en dólares, se debe en dólares y tiene vencimiento mayor. Hasta ahora se ha ido pagando, parcialmente, con sesiones de crédito de las cuentas que vienen, o de los dineros que vienen del Ministerio de Economía y Finanzas, en cuentas de libre disposición, que se van descontando los gastos del Estado, que se guste ante él, y termina el último que cobra en esa lista, que es el Scotiabank, según lo que vaya a quedar. Por lo tanto, esta partida, que normalmente es mucho más abundante, al tener, y acá hay una discusión un poco semántica, hay quienes dicen que lo que puede descontarse por el Scotiabank es el 50% de esa partida, de lo que queda, y en el Ministerio de Economía lo que me dijeron que en el convenio es el 100%. Por lo tanto, lo que están descontando es el 100%. Eso hace que no es para esta etapa, pero sí es importante que lo sepan. Hace que de las partidas que tiene la Intendencia normalmente el Gobierno Central, tengamos venguado su ingreso en función de estos parámetros. Yo les hablaba del Vale, que además es producto de una autorización de un crédito dado por la propia Junta Departamental. Teníamos, o tenemos todavía, por retenciones no pagadas, o sea, aquellos dineros que pertenecen al funcionario por distintas causas, que se lo retienen cuando se le paga el sueldo, que no fueron vertidas al lugar donde deben ir. Eso puede ser por crédito, puede ser por distintas cosas, pero es dinero del funcionario, 3.208.497 pesos con 25 centímetros. Dos cuentas de diciembre y de enero del débito a ANCAP por combustibles y otros elementos que ANCAP le brinda, por un valor de 10.160.641 pesos, donan aproximadamente la misma cantidad para el mes de diciembre y el mes de enero, 5 millones y poquito cada una de las liquidaciones. Y para proveedores de la Intendencia, ya pasado al libro y contabilizado oficialmente, quedaron pendientes de pago 78 millones de pesos. 78 millones de pesos. No es lo mismo que los 10 millones que le debemos a ANCAP. Más 520 dólares americanos, que es una cifra muy menor, que no sé de esa cuenta de ANCAP, porque son 500 dólares, pero no importa. Eso es lo que menos nos preocupa. Este es el primer panorama que encontramos. Es que hubo pagos muy importantes, hechos, por ejemplo, por el sistema de donaciones, que es una forma jurídica para realizar egresos de dinero de la Administración. Normalmente las donaciones están dentro de un cupo que se registra en presupuesto. Y eventualmente, y ahí también hay una discusión semántica, si se puede o no hacer traspasos de rubro sin autorización de la Junta o no. Hay contadores del tribunal que dicen que sí, hay contadores que dicen que se debe pedir autorización, pero en definitiva, la donación es una forma de egreso. Y una cosa que llama la atención, me llama la atención a mí, no es un juicio de valor, simplemente me sorprende que en el mes de enero se abonó por donaciones 9.903.511 pesos y en los ocho días de febrero 1.916.299 pesos más. Solo por rubro nacional. Lamentablemente siempre, más allá de los gastos superfluos que nos hemos tratado de reducir a cero, hay un costo que es el de los funcionarios. Nosotros tomamos, de acuerdo a los parámetros que nos daba la dirección de personal, tomamos las categorías de sueldos y las de más alto rango que no eran cargos de confianza, los cargos de confianza casi todos se habían retirado y en el mes de enero habían cobrado su salida. Fuimos bajando compensaciones. Fundamentalmente las compensaciones todas porque nos parece que el sistema que tenía de compensaciones, por lo menos en nuestro criterio, no era ni justo ni adecuado. Porque compensaciones iguales al sueldo o superiores al sueldo no nos parecen apropiadas y creo, sin entrar en el Estado de Derecho, creo que a razón ni legales. Pero nos pareció que era oportuno y prudente empezar por aquellas cosas que podían generar una situación de bajar el costo inmediatamente. Hoy la Intendencia tiene aproximadamente 510 funcionarios administrativos y 630 en obras y servicios. A toda esta situación que nosotros tenemos con los sueldos, tenemos que agregarle un elemento que, bien utilizado, me parece que es muy útil, pero que engrosa enormemente la salida de dinero que son, por concepto de pago de las ONG y sus alrededores, hay unos 5 millones, 5 millones y quito de pesos por mes.